Vamos todos a trabajar, yo le invito a trabajar. Un hermano por Aguas Canitas. ¿Por qué? Bueno, a ver, cada partido político puede poner a los candidatos que ellos crean conveniente. A lo mejor no, eso sí, yo no sé si puede o no puede, o si lo va a apoyar Morena o no lo va a apoyar Morena. Bueno, en este caso, hoy con la legislación, como está, bueno, no sé si ya fue publicado, pero si está publicado, cualquier deudor alimentario obviamente no puede ser candidato.